¡Hola chicos! Soy Pony Ann. Y el señor es Pocoso. Y este domingo 25 de agosto te espero en el Parque de la Ciudad para bailar, cantar y divertirnos mucho, mucho, mucho en Chiquilines. Atención niños y niñas, Chiquilines 2019 te invita a festejar el Día del Niño el domingo 25 de agosto desde las 12 horas en el Parque de la Ciudad. Te esperamos. Gobierno de la Provincia de La Rioja.